Desde que les cambiamos a Super Can, bailan tanto de alegría que ahora son... Los perritos del sabor. Con las patitas para arriba y un pasito para adelante comparten toda tu energía. ¡Cuánta energía! ¡Mira cómo brillan! ¡Aman los trocitos blandos! Vamos a saltar todos arriba. Cuando a un perro le hace bien lo que come, se nota. Súper nutritivo, súper delicioso. Super Can. ¡Gracias!